...que desvinculan completamente al partido político Podemos del régimen de Venezuela, sino que además hay una resolución aprobada por unanimidad por todos los grupos en esta Cámara. Y por tanto el comodín de Venezuela es un comodín canchino. Yo celebro que el señor Santa María se sienta maduro, pero me parece que lo que empieza a sonar el discurso del Partido Popular es a un discurso rancio, porque no se puede volver una y otra vez con el comodín de Venezuela. La memoria histórica, como dice mi compañero, es básica para el progreso de una sociedad democrática. Y esta operación se ha hecho en otros países de Europa y no ha pasado absolutamente nada. Y lamento profundamente que el Partido Popular siga instalado en un discurso que lo único que hace es ahondar en la división entre españoles. Unos pudieron tener la oportunidad de explicar la historia a su manera y contaron esos fusilamientos que él recuerda en el muro de la cárcel de Alicante como contaron paracuellos, pero otros no tuvieron nunca la oportunidad de contar su parte de la historia. Y este país es fruto de la historia de las dos partes. Y quien no entienda eso y quiera seguir jugando al irracivilismo, no somos nosotros, no somos los defensores de la memoria histórica, sino los que se niegan a reconocerla y a asumir la verdad de los hechos. Muchas gracias, señor Montiel. Gracias. 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 Gracias.